Cris Urbano en The House Oye Co, ve que es lo que, nos fuimos a nivel de reggae Yo, yo vivo para ti, porque cambiaste en mi, mi forma de vivir Tú, vives dentro de mí, yo respiro por ti, eres mi razón de mí Alábales de corazón, no pare, la mano arriba pa'l señores, tripare Yo que la vida en todos los lugares, en su presencia no hay quien me separe Alábales de corazón, no pare, la mano arriba pa'l señores, tripare Porque la vida en todos los lugares, en su presencia no hay quien me separe Tú eres un metal, dentro de serenidad, si yo no te tengo de mí, no sé qué será Siento que me muero a causa de la soledad y lloro Donde tú te encuentres, yo te seguiré, quiero que me usas en mi aquello, estoy de pie Soy un débil pecador que se pone a su merced, haz de mí lo que quiera porque dependo de usted Y es que tú eres mi vida, eres mi respirar, eres el motivo de que yo pueda cantar Despreso lo que siento encima de un instrumental, me voy a suener alabando con cantos celestial Yo, yo vivo para ti, porque cambiaste en mi, mi forma de vivir Tú vives dentro de mí, yo respiro por ti, eres mi corazón de mí Alábales de corazón, no pare, la mano arriba pa'l señores, tripare Porque la vida en todos los lugares, de su presencia no hay quien me separe Alábales de corazón, no pare, la mano arriba pa'l señores, tripare Porque la vida en todos los lugares, de su presencia no hay quien me separe No me separarán, nunca me quitarán, el gozo que yo tengo por nada lo voy a cambiar No me separarán, nunca me quitarán, y muero con Cristo, yo sé que voy a ganar Ya no vivo, yo vive él, cambio mi canto, me ha transformado Mi confianza siempre puesta en él, por él es que vivo No buscan ni aditura, di que la cosa está dura Vive por fe, es el tu alma dura Digan lo que digan, yo vivo para mi Cristo Ese es mi socio, ese es mi amigo Tú quieres ser un Batman, pero nunca, Roby Volar bien alto, ser un Buzz Bunny Tengo la promesa de que yo grande seré Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré Sigo adelante, nunca me paro Y por su fuerza yo no le tengo a fracaso Yo sigo firme, ya no resbalo Yo, yo vivo para ti Porque cambiaste en mí Mi forma de vivir Tú, vives dentro de mí Yo respiro por ti Eres mi razón de mí Alábale de corazón, no pares La mano arriba para el Señor, el prepare Porque él habita en todos los lugares De su presencia no hay quien me separe Alábale de corazón, no pares La mano arriba para el Señor, el prepare Porque él habita en todos los lugares Y de su presencia no hay quien me separe Esta vez nos transportamos hasta Jamaica Desde la cabina de J Records Ellos más que rimas De Cristo humano y de la vida Van a ser En la vida musical El DJ En la vida musical En la vida musical En la vida musical Ahí El corazón no pare